tú te encuentras un tío con un chaquetón dentro de un centro comercial ahora en verano pues no va a hacer nada bueno tío no va a hacer nada bueno y tendrás que tenerle fichado o alejarte de ese lado no ir como mira un chaquetón no o mantener la distancia o le tienes vigilado porque no es normal o va a robar o lleva algo oculto o etc metro lo mismo se vemos cuando tienes un poquito de se ve muy bien vigilantes de metro policías y demás los huelen a la legua es me toco cuando no estoy acostumbrado a llevar un arma oculta me toco mucho para ver si se me nota voy como cogeando de una pierna porque llevo ahí puesto algo la actitud se nota se nota pero hay que estar atento a eso cómo se entrena eso yéndote una tarde entera a la plaza mayor te sientas y observas y miras y siendo consciente y siendo consciente en un centro comercial tú te sientas y miras solamente miras te vas a dar cuenta del niño que le gusta a la otra niña que está mirando a la otra te vas a dar cuenta de los que están solamente de fiesta te vas a dar cuenta del otro que están vigilando vas a diferenciar lo que digo yo la presa del objetivo del punto medio lo que dices tú de perro pastor y todo ese rollo vas a diferenciar todos los diferentes roles que hay solamente con sentarte en un sitio y observar y el tema el tema de la espalda que me da me llama mucho la atención la palda es base pero entiendo que en cualquier contexto es muy difícil al cien por cien siempre tener eso tienes que intentar me refiero si vas por el medio en un centro comercial al final entiendo que tienes que estar mirando a todos los lados no si estás en el medio más fijándote en otro lado una vez entras en un sitio tienes que identificar mínimo otra salida igual que la que has usado deja eso claro tú fíjate lo complicado que es eso mínimo una salida más más de una salida y si no hay pues tendrás que imaginarte que dentro del almacén tiene que haber o meten la mercancía por la puerta complicado lo que sirve aquí es que la mente va a mil no te ha dado cuenta la cafetería y como me he sentado yo sí me da cuenta donde he puesto la mochila como la he puesto he estado vigilando era otra salida y por lo que he visto cómo se entraba seguramente por la cocina tendría alguna salida al exterior no pero al final no 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 porque me gusta mucho lo que estás comentando porque para que eso se entrena que yo no tengo ningún superpoder que eso se entrena al final sobre todo en sudamérica yo cuando estoy en sudamérica sobre todo con trabajos de acompañamientos y demás es que eso es base hay un jaleo en la calle yo no salgo con mi cliente por la calle porque a lo mejor es un jaleo para que yo salga y me la líen yo me busco otra ruta por donde por donde sea que tengo que sacarle por una ventana arrastrarle está como una ventana luego me echará la peta me de me quitará el contrato y todo lo que tú quieras pero le he sacado y eso lo tendrá que decir él a toda la gente que hable no no bueno me salvo alguna situación que pueda contar que tú hayas tenido así voy a decir normal como por ejemplo entrar a una cafetería y coño que haya surgido algo y que hayas tenido que actuar en el metro en el tren en algún coche que pueda ser si quieres y normal te digo no sé estar cenando y que es que a ver yo también por toda la vida que he llevado limito mucho las salidas limito muchísimo las salidas muchísimo de hecho yo ahora mismo tengo una vida casera trabajo casa y trabajo a las salidas a vale 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 entonces limito al máximo al máximo por eso mismo porque al final también para mí es un estrés por estar mirando por estar controlando a ahora en la cafetería estaba rayado porque había una señora detrás que no la tenía controlada y a mí me parece que la he mirado y la señora se ha quedado un poco diciendo pero claro sabes lo que te quiero decir entiendo entonces por eso me sento yo claro y porque porque se pone ahí justo detrás justo 50 mesas es decir que eso lo piensan no yo creo que lo pienso no puede ser una persona que viene detrás mía después de tantísimos años y todo vamos a ver esto yo soy consciente de una cosa que la tengo más clara que el agua después de dedicarme a tanto lo que me he dedicado y tanto lo que he hecho no te fías de nadie no no y la gente tiene hijos y la gente tiene amigos y puede pasar cualquier cosa o sea lo que ya lo he asumido yo antes no salía de casa yo antes era estoy por allí trabajando vengo a casa me quedo en casa hago lo que sea y me vuelvo no tenía vida medicaba exclusivamente el trabajo tampoco es sano eso eso te quería preguntar para toda la gente que dice claro es que eso no es vida es que ese tipo de pensamiento te limita mucho tiene razón pero a ver tu punto de vista o qué claro o sea tiene razón depende cómo te lo tomes o sea hay gente que está deseando que se vaya todo a la verga para salir afuera a pegar tiros que no están así las cosas es que tú si se va todo a la mierda tampoco vas a salir afuera a pegar tiros cuántos tiros vas a pegar cuánta munición tienes cuánta formación tienes qué arma tienes para pegar tiros cuánta gente va a ver fuera sin armas que te va a dar una paliza es que no puede salir afuera a pegar tiros no es el pensamiento el pensamiento es me escapo que por el medio me encuentro un tío que me está atacando a mí o a los míos pues ya lo arreglaré como pueda pero siempre hay que evitar el confrontamiento o sea siempre que evitar el confrontamiento porque al final un enfrentamiento gratuito te la puede liar pero por menos de nada eso conlleva entiendo y que también que lo dejes claro no meterse por la calle en la que sabes que hay tres personas de desconfianza por la noche eso es conciencia situacional correcto el típico de no pasa nada métete por aquí pues no no te metas date la vuelta aunque sea media hora más por la zona que tienes luz y por las calles que son cuatro calles en vez de por el callejón de en medio porque seguramente no salgas pero es que eso es de sentido común que es lo que pasa que es que en la época que estamos el sentido común no existe pero ni para esto ni para nada no es pero es lo que te digo en general no existe no existe entonces si tú coño tienes unas tienes unos sentidos que están desarrollados desde que éramos mono sí el miedo el tal el joder que se te eriza aquí los pelillos eso te dice algo cuidado entonces tienes que hacer caso a eso el miedo no es malo al revés es un es una respuesta es una estimulación para que estés alerta para avisarte si no tuviésemos miedo o sea que no tiene miedo macho es un mentiroso es decir que el miedo tú dirás que existe cien por cien claro que existe yo tengo miedo de hecho ahora más porque yo antes estaba solo y ahora tengo dos niños y una mujer tengo tres veces más miedo y un perro cuatro muchísimo más porque ahora no me tengo que encargar yo solo de mí mismo que yo sé que pase lo que pase pues escucha salgo como sé si no salgo pues me da igual no es que tengo que ocuparme y aparte de dos adolescentes que no le vas a meter esto en la cabeza ni a palos porque no lo van a porque no les interesa y de mi mujer porque es más normal que yo al final lo comparte porque no tiene más narices que al final estoy en casa y demás pero tampoco me la se viene conmigo por ahí a entrenar a probar la mochila y demás pues es lo que hay me acabo de surgir una pregunta ha dicho lo del perro es bueno el hecho de tener un perro en casa es un problema es un problema a la hora de defenderse es un problema en el punto de vista que tengo yo de que una persona sola entrenada es mucho mejor que un núcleo familiar porque te tienes que preocupar de más cosas entonces el perro el perro está entrenado pero entrenado de verdad para que tú le digas ataca ataca un perro como los que tienen las mujeres maltratadas si es un perro servicio eso es perfecto eso es un compañero tuyo si es un perro casero como el que tengo yo es un problema el perro hace ruido el perro necesita unos cuidados tienes que cargar tú con comida de sobra collar de cambio vacunas tarjeta vacunación y lo que necesite el perro porque ahora los perros yo lo hablo por el mío vive mejor que yo necesita que sube un mantita que si no sé qué sabes lo que te quiero decir o sea que que no es un perro de antiguamente que vivía en el campo y decía mira me acabo de comer un hueso y estoy en la gloria le das ahora un hueso que no sea y tiene cagalera le falta la tablet ahora mismo por eso exactamente entonces pues depende esto es como todo depende y qué tipo de perro recomendarías tener en casa que perro de trabajo de toda la vida o sea si estamos hablando para esto un perro de trabajo pues pastor alemán un rottweiler también es un perro trabajo cualquier mastín y demás lo vas a quedar en una casa un mastín pero bueno un mastín doberman perros de trabajo un chihuahua bueno si te lo metes en el bolsillo y te lo llevas ese no molesta pero claro pero un perro de trabajo un perro que que puedas confiar que que sea una una persona más de hecho al perro yo al mío incluso lleva su propia mochila lleva su chalequito lleva su mochila con sus cosas y demás para que nadie cargue con sus temas ¡Gracias!